¡Hey! ¿Qué tal, gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y así como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de, digamos, edición limitada de Quick Rapidin Nerfiadin Días de Verano. Si quieres saber qué tan bueno es este uniforme, en esta review sí lo vamos a comprar con el uniforme anterior para ver qué tanto mejora. Te invito a que veas todo el video. Y dicho eso, deja un like y comencemos. ¡Drago! ¡Money! Antes de proseguir le quiero enviar un gran saludo a Esteban. Muchísimas gracias, bro, por prestarnos tu cuenta para poder hacer esta review. Tenemos por aquí 29 de recarga, 45 de todos los ataques, 24 físicos, 39,9 de energía y 4 de perforación, que 4 es bastantísimo ricolinísimo. Tenemos por aquí a Nesquik Nerfiadin puesto 4,897 nivel mundial con 36,097 de ataque físico. Tenemos velocidad de ataque, probabilidad de crítico, daño crítico, ignorar defensa, velocidad de movimiento y recarga al máximo. Es clase velocista, raza otros, varón, superhéroe, tiene agilidad y tenemos por aquí movimiento rápido. Tenemos todo el equipo en 25 obviamente porque ya es tier 3, tiene varias bendiciones de Odin. Por aquí tenemos índice crítico, por aquí tenemos todas las habilidades, el más 6 como debe de ser. Revisemos el tier 3, dice que tiene reducción de todas las defensas, acumulable hasta el 70% con Ignora Inmunidad. Y a nosotros nos da, aumenta la probabilidad de crítico, penetración de defensa, ignorar esquiva, eliminar mermas y aumenta el daño en 100% de un ataque. Eso quiere decir que el tier 3 se deja completito. La pasiva, se aplicativamente a garantizar donde esquiva y nos sube la ignorar esquiva. La habilidad número 1 tiene eliminar potenciador activo del objetivo y tiene parálisis con Ignora Inmunidad por 2 segundos. O sea, tiene más Parálisis que los otros dos que ya probamos, Iron Heart y del Doctor Doom, LOL. La habilidad número 2 tiene reduce velocidades. La habilidad número 3 aumenta la probabilidad de esquiva. Tenemos 10% de recuperación de vida, acumulamos el 10% del daño auténtico infligido al enemigo. Acumula el 1% que es muchísimo agradecido. Entonces, el 1% está super nice. La habilidad número 4, podemos atacar a los enemigos que tengan I-Frame. Aparte tenemos aturdimiento, incapacitación y a nosotros nos incrementa todos los ataques y defensas en 40%. La habilidad número 5 simplemente tiene aturdimiento. La pasiva tiene 70% de probabilidad de perforar barreras. Y el liderazgo, todo velocidades. Ok, esto se lo dejaron igual, estoy seguro de que esta pasiva también está exactamente igual. Tenemos por aquí, puesto tipo 5. Fuerza de Hulk cabreado, todos los ISOs despertados. Tenemos por aquí un CTP de energía bastante galleta. Y tenemos el uniforme en Miticardo. ¿Qué uniformes pide Dragón? Pues bueno, pide el uniforme de Black Widow, el uniforme blanco. Luego pide el traje de Doctor Strange. El de Capitán América de Infinity War. What the fuck, se regresó años en el tiempo. El uniforme de Loki de Asgard. Y el uniforme de, wow, otro uniforme super, super antiguo en el juego. ¿Qué efecto tiene? Se aplica a ti y aumenta la velocidad de ataque. Aumenta el daño por impacto en cadena en 15%. Aquí está lo fresco, aquí está lo delicioso. Cambian 6 habilidades. Ok, si la pasiva y el liderazgo se lo dejaron exactamente igual. Y recordando, bueno, no tenemos el uniforme anterior. Pero tenemos este que es el más viejo. ¿Pero qué efecto tiene? Aumenta el daño en impacto por cadena en 10% cuando atacas. Y aquí tenemos el 15%. O sea, ganamos un 5% extra. Vamos a hacer una prueba rápido comparándolo con el uniforme de Marvel Legacy. Que yo pensaba que era este el que teníamos. Pero no es el de Marvel Legacy. Entonces de aquí a aquí había un cambio. Y este nos daba el 10%. Aquí tenemos todavía un 5% extra. Lo cual deberíamos de notarlo bastante. Y como ya es un personaje en Tier 3. Pues vamos a probarlo directamente contra Null y Mephisto. Con los dos uniformes. Simplemente para corroborar cuánto es la mejora de los personajes. No tenemos liderazgo de ataque más que el de Cíclope. Entonces. Pues yo creo que con un liderazgo de Ignorar Esquiva podemos ir bastante bien. Vamos viendo cómo va funcionando. Entonces esto por aquí, esto por acá, esto por aquí. Ah, y la número 5 me la pasé por el Arco del Triunfo. Pero estoy viendo que esos golpes nos cortan la habilidad. Lo cual la verdad es bastante feo. Pero a ver, cortame esta, compa. Aunque si se fijan, el Tier 3, o sea, este uniforme ya es muy viejo. Y el daño que le estamos haciendo a Null es bastante bueno. Entonces. Veamos si un 5 extra se nota. Si un 5 extra de aumento el daño por impacto en cadena se nota. Yo creo que sí se debería notar. Porque un 5 tal vez no pareciera que fuera mucho hasta que lo pones en acción. Aparte hacemos muchísimo daño por el tema de la perforación de la cuenta. Que es un 4%, que es muchísimo. No me acordaba la animación del Tier 3. ¿Me lo cortan o es tan corto? No me acuerdo. Es un pichacorter. Todos los pajeros entenderán esa referencia. Déjanos en los comentarios. Ay, no es parte que me salí, me salí, me salí, me salí del guión. Me salí del guión del video. Ay, no, qué fail, qué fail. ¿En qué me quedé? Así que si la animación del Tier 3 era así de corta. Si la animación del Tier 3 era así de corta o me cortaron la habilidad. Pero ya 3 veces que lo tiré y vi que las 3 se cortó exactamente de la misma forma. Entonces voy a intuir que es una habilidad corta. Pero bueno. Vamos viendo. Ya pasamos lo que fue la primera fase de Nullcillo. Yo esperaba que no le fuéramos a hacer daño. Mira, siéntate la persona más súper sincera del mundo. Yo pensaba que no le íbamos a hacer daño. Más sin embargo estamos avanzando. Tal vez no es el personaje más rápido para ganar la Null. Y menos con un liderazgo de Ignorar Esquiva. Pero aunque usted no lo crea. Los liderazgos de Ignorar Esquiva ayudan mucho. De hecho quiero que revisen mis Strikers. Son 3 Strikers de daño. Y aparte son 2 Strikers de Ignorar Esquiva. ¿Y por qué? Porque tal vez no le haremos mucho daño con un liderazgo de ataque. Pero, 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 pero. Si te pones Ignorar Esquiva. Tal vez le vas a pegar más débil. Pero le vas a conectar también varios golpes. Entonces, pues. Yo lo he estado probando así. Poniéndole Strikers de Ignorar Esquiva. Y la verdad es que me ha funcionado bien. El tema de que pues si mete los golpes y se hace daño. Lo único que no me fijé en realidad. Si esto ya era en modo entrenamiento. Porque si no es el modo entrenamiento. Va a ser un super fail. Voy a confiar que si. Que si era en modo entrenamiento. Pero quizá no le ganamos. Pero no, nos quedan exactamente 2 minutos. Sería super, super, super random que no le ganáramos. A ver, Valkyrius. ¿A quién diría que Chris Silver le podría ganar con el uniforme de Uncanny Avengers de hace como 6 años? O sea, ¿qué pedo con esto? Está loco, eh. Está loco que el bro pueda. Pega bien, eh. Pega bien el rapidín, nerfiadín. Nerfiacuic. Pega bien. Y aparte el tier 3 parece que recarga más o menos rápido. Entonces también es una buena ventaja. Vamos a hacer esto por aquí, esto por acá y esto por aquí. Ay, te cortó, te cortó. Ni pedo, ni pedo. Ni pedo, chaval, ni pedo. Ahorita ya vamos a cargar el tier 3. ¿Por qué se activó el CTP ahí? Porque se le... Ah, algún remolinillo, ¿verdad? Sí que fue algún remolinillo travieso. Claro, CTP. No te actives. ¿Para qué te activas? No me sirves de nada activado, eh. ¿Para qué te activas? No, 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 no. Pega, pega desactivado, de verdad, eh. ¿Para qué te activas, crack? Ahí está. Le ganamos. Pudo haber sido más rápido, pero el CTP decidió ser de las suyas como siempre. La fase 2 la completó con el uniforme de un Kani. El tiempo lo van a tener cuando hagamos la siguiente prueba. Ok, vamos a darle aquí al Mephis. A ver cómo nos va. Con Nesquik, Rapidín, Nerfiadín. Muy bien. Nesquik activa tu proc antes porque es Rapidín, ¿verdad? Increíble. A ver, vamos a hacer esto por aquí, esto por acá y esto por aquí. Ahora se activó bien. Vamos también calando defensivamente cómo se desempeña Rapidín, Nerfiadín. No supe si el Tier 3 activó el proc o para variar se activó antes. Esto por aquí, esto por acá, esto por aquí. Ok, no le rompimos el escudo, maravilloso. Ok, se entre y se mueve como una locomotora. Solar. Rapidísimo. Ok, vamos a darle por acá. Muy bien, proc. Muy bien, muy bien, muy bien. Justo lo que me faltaba, que el proc se activara. Otra vez fuera completamente del lugar. Eso es falta. Ok. Y ahora sí le rompimos la barrera en un minuto. Recuerden que tenemos el uniforme viejo y el uniforme nuevo nos da un 5% extra de aumento por daño en impacto en cadena. Que la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo. A ver qué tanta diferencia hay de uniformes. Y eso sí, si pierdo, ahí lo voy a dejar, ¿eh? Tampoco me voy a tratar de sacar la partida perfecta. Cuando, pues, si no se pudo, pues no se pudo. Córrele, carnal. Eso sí, el tema de la recuperación. Me hubiera encantado que le metieran un poquito más de ganas a la recuperación del Rapidin, ¿eh? Porque la recuperación es baja. O tal vez no dejo yo que se recupera porque corto demasiado rápido la habilidad que también es... Es este... Es viable, ¿no? Que lo corte muy rápido. Pero en teoría se corta... Se... Se recupera instantáneamente. Uy, creí que había cagado el Tier 3. Dije, no puede ser. No vi la vida y ya me eché el Tier 3 encima. Ok. Vamos a cambiar aquí a Sentry para que me tire las cosas estas moradas. Digo, por si me pega, no creo que me mata Sentry. Entonces, pues bueno. Y aparte es que Sentry se mueve muy rápido. También es una gran ventaja. Así que, pues bueno, ya tenemos esto por aquí. Ahí va a ser el Proc otra vez a cagarse en los pantalones. Mira, voy a usar el Tier 3. Porque luego estoy rotando las habilidades. Entonces, pues me sirve para ir recargando otra vez el Tier 3. Esto por aquí, esto por acá. Y esto por aquí. Uf, bien. Lo cazamos bien, lo cazamos bien. Esta vez sí fue bien, ¿eh? Esta vez sí fue bien cazado el Proc. Ok, cambiamos a Sentry porque es más rápido. ¿Quién diría, no? Que tendremos que sustituir al Rapidin por alguien que fuera... ...rápido de verdad. Ok, esto por aquí, esto por acá, esto por aquí. Perfecto, se activó bien. Es que la verdad es que hace buen daño, ¿eh? Hace buen daño el Rapidin. Y hacía yo mucho tiempo que no lo usaba. Pero en realidad, sí. Sí hace lo suyo el crack. O sea, ahí usé las habilidades para seguir cargando el Tier 3. O sea, tampoco que se crean que en plan le iba a desperdiciar. Así que vamos por aquí, por aquí, por aquí. Vamos, pega, actívate. Mira, es que cuando se debería de activar rápido, no se activa rápido. Es que, ¿cómo son las cosas? El colmo. El colmo, el colmo, el colmo de un panadero que su hija se llame Concha. El colmo de ser Usain Bolt, que tu primo lejano sea Rapidin Garciadín y sea más lento que un caracol. Ok. En un minuto, con sobrándonos un minuto y cuarto, pudimos pasarnos a Mephisto. Vamos a ponerle el nuevo uniforme y yo realmente espero que la marca en tiempo se note. Y como dice, vamos a la playa. Oh, 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 oh. Hoy nos ponemos muy playeros porque está haciendo un calor bien culero. Entonces, pues esto por aquí, esto por acá, esto por aquí. Vamos viendo el tema del daño y el tema del movimiento. Aunque en realidad no revisé las animaciones de las habilidades, son súper parecidas. Son súper, súper, súper parecidas a lo que ya tenía. Entonces, en realidad, tampoco para perder mucho el tiempo. Aparte, la rotación es exactamente la misma que ya conocíamos. Entonces, no hay ningún tipo de problema. ¿Cómo ven? Ese 5% de aumento en el daño por impacto en cadena, ¿lo ven notable o no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí está un poco mejor. Ese 5% extra. Oh, no. Y le siguen cortando las habilidades de la misma forma. Es que es horrible. De hecho, fíjense. El iconito de esta es exactamente el mismo que teníamos en el otro uniforme. Entonces, pues qué bien, ¿eh? Qué bien por denmarle. Ok. Aquí en un minuto le rompimos el escudo. En el otro fue más tardado. Aquí en un minuto exacto rompimos el escudo. Ojo, cuidado. Del uniforme 1, del uniforme 2 y del uniforme 3. Es que este lo tiene, tiene de todo este, ¿eh? Este es un crack. Tiene de los 3. El uniforme 3. ¡Guau! La foiler. No, sí, sí tiene muchísima mejora, ¿eh? Sí tiene muchísima mejora comparado al otro rapidín. Sí vale la pena el uniforme, ¿eh? Sí, sí. Sí vale la pena el uniforme. Y si de los uniformes que pide, tú ya los tienes los uniformes que te pide, o la gran mayoría, pues mira, te va a salir hasta más beneficioso comprarle el uniforme. Aparte, recuerden que esto está por tiempo limitado, porque es de edición de verano. ¿Y cuándo va a volver a estar disponible? Hasta el siguiente año. Y si el siguiente año sigue vivo el juego. Entonces, si lo quieren aprovechar, vale la pena, ¿eh? Ya viendo con el mismo uniforme y los mismos equipos todo el cambio que tiene con simplemente un 5 extra. Bueno, también lo que me faltó revisar es el tema de la acumulación del daño con la habilidad número 3. ¿De cuál es el porcentaje que gana? Ahorita lo revisamos, porque eso también es muy importante. El tema de la acumulación del daño con la habilidad número 3. Aquí con este uniforme tenemos el 1%. Y aparte, un 5 extra en el impacto por cadena. Tal vez unos pensarían, pues es que el 5 extra, pues la verdad es que no parece tan rentable. Pero es que vean, o sea, vean el tiempo. La velocidad y la agilidad. De todas formas, voy a poner exactamente en el minuto, en el momento en el que yo maté a Null la vez pasada. Para poder comparar exactamente bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿What the fuck? O sea, nunca se activó esta. Me fui con la... Uy, a ver, a ver. Que aquí llegó la Cagadus Maximus. Cuidado con la Cagadus Maximus que me acabo de hacer aquí, eh. Cuidado con la Cagadus Maximus que acabo de hacer aquí. Es peligroso lo que acabo de hacer aquí, eh. Eso me pudo haber costado que el uniforme se viera más lento. Es a Cagadus Maximus. Pero eso sí me gusta, que el Tier 3 carga rápido. Eso es una gran ventaja. No, mira. Tienen exactamente lo mismo. El 1% de daño acumulado. Y el 1% es muchísimo. Solamente cambia un 5 extra. Un 5 extra. Y que el nuevo uniforme tiene más cosas. En plan por aquí. Pero es un 5 extra. Todo lo demás, según yo, está exactamente igual. Pues bueno, vamos a probarlo contra el buen Mephis. A ver cómo nos va. Le bajé en tema un poco de la calidad del juego. Porque ya es la segunda vez que me crasheé al juego. A ver, vamos a ver si le bajo un poquito. Aunque siento que el juego se atona bastante. Así, bajándole un poco la calidad. Y eso también es malo. Pero bueno, vamos a ver cómo sale esa partida. Bajándole un poco los gráficos. Bueno, es que no fueron los gráficos. Más bien fue el rendimiento del juego. De alto lo bajé a medio. Pero bueno, en 30 segundos rompimos lo que viene siendo. La barrera, lo cual es bastante efectivo en tema del tiempo. Y según yo recuerdo, con el otro uniforme fue en un minuto. Entonces ahí está el 5% extra de aumento del daño por impacto en cadena. Porque si se fijaron, según yo todo quedó realmente igual. Me van a matar, ¿verdad? Me puede salvar por la magia divina de Marvel Future Fight. Defensivamente también tengo que decir que, uy, que está bien. Podría estar un tantito mejor. O más que nada el tema de la recuperación podría estar un poco mejor. Porque si es que gana muy poquita recuperación. Eso sí sería algo que me hubiera gustado que le hubieran cambiado. La recuperación. Nada más eso. Y la verdad es que es sencillo. Ok, le ganamos a su explosión de onda vital. Nos quedan 3 minutos con 25. Vamos a ver por aquí cómo nos termina yendo. Ay, ¿por qué se activó el proc? ¿Qué mierda pasó ahí, güey? Como siempre cagándole al proc, güey. Mira, yo otra vez activó solo y ni quién esté pegando. Estoy esperando que me tire la babosada morada para ya pegarla a gusto. Ah, ok. Pues no me la vas a tirar. Me hubieras dicho eso desde un inicio. Ah, ese sentry, sentry. Ya es la segunda vez que lo quiero cambiar y sale. No me gusta eso. Que requieras del apoyo de un personaje y luego de repente decidas salir y pegar. O sea, más una cosa súper tarada. Yo he perdido muchas partidas por ese pequeño berrinche del juego. Porque estás apresurado para querer salvar a tu personaje. Y el juego dice, no, 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 amigo. No, 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 amigo. Ok. Última fase del Mephys. Last fase. ¿Quién diría que vas a estar corriendo en el infierno y vas a estar pisando charcos de agua? Solamente un uniforme de verano puede hacer eso, ¿eh? Solo un uniforme de verano. Y tienes que ser más rápido que todos los personajes del juego juntos. Para que funcione. Pero ya, está muertísimo. Que habremos tenido de ventaja como un minuto más o menos. Entonces, ese pequeño 5%. Sí se nota. Y pues bueno, dragoncillos. Aquí voy dejando este video. Espero que les haya encantado. Si es así, recuerden dejar un gran like. Si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando esté en directo o suba un video nuevo al canal. Si llegaron hasta acá, dejen super, hiper rapidín. Es cierto. Nomás dejen... Veloz. Dejen veloz en los comentarios a ver que llegaron hasta acá y se los voy a agradecer. Y sin nada más que comentar. Nos vemos hasta la próxima. Adiosillo. Cara de pillos.